¿Cuál es el viaje soñado de los niños? Su imaginación les permite viajar a cualquier lugar. ¡Hawaii! ¡Hawaii! ¡Aparil! La torre de la pizza. Aunque a veces quieran ir más allá. ¡A la luna! ¡Muy bien! Por eso Kino creó un cartón especial pensando en sus sueños. Y este Día del Niño trae espectaculares premios y un viaje familiar donde ellos quieran.